Caminando estaba por la calle de Chicago Me sentí tomar un trago, yo sentí lo que he cansado Ay, de mí te has mirado, enseguida me ha quedado pisado Con los ojos que me habían mirado, cual ser más se hubiera desbordado Y yo le dije, ahora compáñame Tú eres mi chica, mi chica donde yo nací Y yo me enamoré de ti, gracias a Dios que te ha mirado en mí A ver, a ver Tú eres mi chica, mi chica donde yo nací Y yo me enamoré de ti, gracias a Dios que te ha mirado en mí Ay, yo tomé su mano, al primero viste enamorado Cuando vi la chica de Chicago, yo ya no sentí lo que he cansado Y yo le dije, ustedes, 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 ustedes Tú eres mi chica, mi chica donde yo nací Y yo me enamoré de ti, gracias a Dios que te ha mirado en mí Otra vez, otra vez Tú eres mi chica, mi chica donde yo nací Y yo me enamoré de ti, gracias a Dios que te ha mirado en mí Tú eres mi chica Y las formas arriba Vaya Tú eres mi chica, de Chicago la más hermosa Tú eres mi chica, que es que tú eres mi niña hermosa De mi corazón la más preciosa Tú eres mi chica, que es que tú eres mi chica Que es que tú eres mi chica, que es que tú eres mi chica Y yo me enamoré de ti, gracias a Dios que te ha mirado en mí Tú eres mi chica, que es que tú eres mi chica Soy mi chica, de Chicago la más hermosa Tú eres mi chica, tu eres mi chica Tú eres mi chica, que la melodía de esta canción es salida del viejo llor Tú eres mi chica, de Chicago la más hermosa Tú eres mi chica, y tú tú eres mi chica Y tú, tú, tú eres mi chica Ay tú eres mi chica Tú eres mi chica, de Chicago la más hermosa Tú eres mi chica, tú eres el sol que en primavera alumbra mi cabellera Mi cabellera, mi cabellera, mi cabellera Mi cabellera, mi cabellera, mi cabellera Tú eres mi chica, tú eres mi chica Una chica voy a la más hermosa, tú eres mi chica Una chica voy a la más hermosa, tú eres mi chica Así te quiero yo, así te quiero yo Una chica voy a la más hermosa, tú eres mi chica Hueva, hueva, hueva Huele mi chica, de chica con la más hermosa Huele mi chica Huele mi chica, tu, tu, tu eres mi chica Huele mi chica, tu, tu, tu eres mi chica de chifu callao Ay, te quiero, te quiero con todita el corazón Así te quiero yo, así te quiero yo Mi chica Vaya, fuertes las palmas para la misma gente de Colombia ¡Abrazo!